Santos Laguna, Carlos Acevedo mantiene la ilusión de ir a Qatar 2022 con la selección mexicana. El portero de Santos Laguna, Carlos Acevedo, admite que sueña con defender los colores de la selección mexicana en el Mundial de Qatar 2022. El equipo de Santos Laguna ha iniciado con sus entrenamientos de preparación de cara al partido correspondiente a la jornada 13 de la Liga MX, en el presente torneo Clausura 2022 en contra de los rayados de Monterrey. El portero Carlos Acevedo reveló en videoconferencia de prensa en el campamento de los guerreros que sigue trabajando e ilusionado de poder ganarse un lugar dentro de la convocatoria final de la selección mexicana en el Mundial de Qatar 2022. Leer también. Selección mexicana. John De Luisa confirma que Gerardo Martino ya tiene la lista para Qatar 2022. Voy a luchar por un lugar con muchísima humildad. Lo tengo que demostrar jornada a jornada. Los cinco arpieros que ha llamado el Tata son de mucha jerarquía. Tengo mucha motivación para poder pelear por un lugar, comentó. Tras el triunfo en contra de los tusos del Pachuca, el guardameta mexicano admitió que dentro del grupo se respira tranquilidad y con una motivación de poder jugarle al tú por tú a los rayados de Monterrey. Poder ganarle al líder nos deja mucha motivación. Hoy ya estamos enfocados en Monterrey. Pachuca ha sido el más regular y el de mejor fútbol. Santos demostró que está para grandes cosas, declaró. Santos. Eduardo Fentanes recupera a pies importante para el duelo frente a los rayados. El mediocampista Fernando Gorriarán fue dado de alta después de sufrir una lesión en el aductor. El conjunto del Santos Laguna comandados por el director técnico mexicano Eduardo Fentanes dentro de la Liga MX recupera una pieza muy importante para su duelo frente a los rayados de Monterrey en su duelo de la jornada 13. El mediocampista uruguayo Fernando Gorriarán fue dado de alta por el cuerpo médico del conjunto lagunero tras una lesión en el aductor derecho, por lo que podría volver a la actividad en la visita de su equipo al BBVA de Monterrey en este torneo clausura 2022. Fernando Gorriarán se recupera de una lesión de su aductor derecho. Su evaluación determinará su participación en el partido contra rayados de Monterrey, decía el comunicado de prensa del equipo a través de sus redes sociales. La lesión de Fernando Gorriarán no le perjudicó mucho al equipo del Santos Laguna del estratega Eduardo Fentanes, ya que aprovecharon la fecha FIFA para recuperarse de su molestia, perdiendo solo el partido contra el club Pachuca donde terminaron con triunfo de 3 goles por 1. Actualmente el equipo del Santos Laguna se encuentra en su mejor momento en el actual torneo clausura 2022, llegando a las 15 unidades tras su triunfo en la jornada 12 para ubicarse en la décima posición de la tabla general y en la zona de repechaje.